Realizan cuadritos de 20x20 para confeccionar frazadas para los que lo más necesitan. Bueno, si no saben tejer, nosotros acá los ayudamos o pueden ayudar ovillando. Bueno, lo importante es que vengan a colaborar, ¿no? Porque esto está abierto a toda la comunidad. Es decir, gente que por ahí, si bien no tiene alumnos en la escuela o demás, pero puede acercarse y dar una mano. Sí, además si no pueden venir a la institución, pueden realizar los cuadritos en su casa y luego traerlos a la escuela. ¿Y colaborar con lana, por ejemplo, también? Sí, tienen que colaborar con lana y agujas, así es posible. Bien. Esto está hecho en conjunto con el Día Internacional de Cooperativismo y bueno, nos encantaría que podieran traer, aunque sea un ovillito de lana, nos hace muchísima falta, o una aguja. Y si tienen suéteres, bufandas, guantes o algo, lo pueden traer porque se desarman y con eso podemos confeccionar más frazadas. Bueno, es sumamente necesario teniendo en cuenta que ha comenzado con todo el invierno, como podemos ver en el día de hoy, ¿no? Sí, todo el frío que está haciendo y toda la gente que necesita las frazadas es un acto de solidaridad. Además que dio muy buen resultado otros años que lo han hecho también, ¿no? Sí, sí. El año pasado pudimos realizar muchísimas frazadas, gracias a Dios. Y algunas las dimos a Cáritas y otras las repartimos a las familias. Chicos, ¿a partir de qué hora van a estar entonces? ¿Me repiten? De 9 a 16 horas acá en el colegio. Perfecto. Claro, y va a haber chocolate y cosas para comer.